Música Gente que tal? Desde el palco acá Bienvenidos al primer video de Desde el Palco Y hoy día venimos a cubrir El homenaje Julio Meléndez Música Bueno, este encuentro deportivo Será entre periodistas deportivos Y ex futbolistas Lo está realizando la Municipalidad de San Miguel En el complejo deportivo Magallanes Música También están llegando los protagonistas De este encuentro El señor Julio Meléndez Chicos, que tal? Aquí estamos con Reiner Torres Gran figura de nuestro fútbol peruano Y queríamos saber Cómo se siente Al ser parte del homenaje Para el gran Julio Meléndez Sí, muy importante La verdad que Julio nos ha regalado tantas aflicciones Al fútbol peruano en general Y la verdad que Un privilegio poder ser acá Y qué opiniones tiene para el evento Con los invitados Ex compañeros Sí, bueno Se trata de disfrutar un poco del fútbol Se trata de disfrutar un poco del momento Así que nada Para que podamos brindar un bonito espectáculo Donde se pueda Bueno, a varios ya los conozco Muchas veces Con ellos O en contra también Así que Nada, nada nuevo ¿Qué tal? Estamos aquí para Desde el palco Con el gran alcalde Eduardo Bles Y la leyenda Julio Meléndez ¿Qué tal? ¿Cómo nació la iniciativa Señor alcalde? Bueno Sorpresa, sorpresa De Julio que está acá En el Perú Después de mucho tiempo De tenerlo cerca Como un gran amigo Un gran ejemplo Para el país Para las futuras generaciones Y de recorrer Todo lo bueno que él hizo Y todo el ejemplo Que está dejando Para los que vienen Así que Mi reconocimiento A Julio Meléndez Por su cariño Su humildad Su corazón abierto Y reconocimiento merecido Deben haber muchos más todavía Así que Te felicito Y sigue estando igualito Así que Estoy igualito a mi abuelito A mi abuelito Estoy igualito Sigo para adelante Acá con Chumpitaz Encontrarlo Con Eduardo está de más Todos a mí Ya lo conocen Lo que está haciendo Es el deporte La que nos gusta a nosotros Por lo menos Se hubieran cobrado entrada A ver si me daban algo a mí ¿No? Me han cobrado entrada Y estoy feliz de la vida Claro Estos homenajes Lo llenan uno De orgullo más Porque después De 50 años Creo que me siguen recordando Y eso se lo agradezco A Eduardo Vlés Que estoy aquí En estos momentos Acá en la municipalidad En la cancha Adelfo Magallanes Muy extraordinariamente Sí, no Nada más que palabras De reconocimiento Para ustedes Es una leyenda Y sobre todo Para seguir apoyando El deporte Que crezca en nuestro país ¿Verdad? Sí, todo Apoyar el deporte ¿Quién más Como una leyenda? No, nada Muchísimas gracias Gracias a ustedes Buenas tardes chicos Aquí estamos Con el gran defensor peruano Y un orgullo Tenerlo al lado El Alberto Rodríguez ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo? ¿Qué esperas para el evento Homenaje al gran Julio Meléndez? No, definitivamente No es para menos Es un orgullo En el sentido de la palabra Honrar, homenajear A el gran Julio Meléndez Así que Se lo merece Se lo merece La verdad ¿Y tienes algunos compañeros O ex compañeros O ex rivales Que hayas tenido en cancha Que vayan a jugar? ¿Ahí quién? No, creo que ninguno Creo que ninguno Creo que Rivelino creo Rivelino Rivelino Caras Rivelino ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué esperas? ¿El show Va a ser ¿Cree que vaya a ser un buen show? ¿O va a ser algo tranquilito? No, esperemos que sea un buen show Estos futbolistas Contra periodistas Dejen la oportunidad Para que los tres futbolistas Se la descubren todas Para que la devuelvan Claro, claro Pero bueno Sí, sí va a ser un buen show En su calidad Y amigo de Julio Meléndez Entregará este presente A nombre De todos los amigos El plato dice así El agradecimiento De la memoria Del corazón Reconocimiento A Junio Meléndez de Calderón Por ser una inspiración Para todos nosotros Le escuchamos Deseamos que se escuche Por siempre El grito Que hizo Rejimbar la bombonera En Argentina Y el corazón De millones de Compatriotas Que dice así Acompáñenme por favor Y ya lo ve Y ya lo ve Es el peruano Y su balé Y ya lo ve Y ya lo ve Es el peruano Y su balé Y ya lo ve Y ya lo ve Es el peruano Y su balé ¡Por Dios y piensen! Gente, ahora sí Va a empezar el partido De los periodistas Contra exfutbolistas ¿Opiniones? ¿Qué? Nada, nada Vamos a ver Qué nos depara Este partidazo Julio está re feliz Le han hecho Real homenaje Vamos a ver Si es que Seguimos poniendo Se le ha visto Muy contento Al gran Julio Meléndez Y bien Un lindo homenaje Como se merece Un gran exponente Del fútbol peruano Y ya lo ve Nuestros amigos de X-Ray Nos han regalado Una boceguita La primera collab Del canal ¡Babá! ¡Buenaza! ¡Fuera de broma! ¡Fuera de broma! Bueno, el partido es interesante Van ganando por ahora Los populistas Dos a uno Pero quien abrió el marcador Sorprendentemente Fue el equipo De periodistas Y el partido Va a ir de vuelta Y está bastante intenso ¡Fuera de broma! ¡Fuera de broma! ¿Actual MVP del partido? Para mí, por parte de los periodistas, el gran Omar, que no da ni una pelota por perdida. Y por parte de los futbolistas, creo que Reiner se hace un buen desempeño. El MVP, caminando. Bueno, en nuestras espaldas también tenemos unos pequeños que han llegado hace un buen rato a compartir fútbol, ¿no? Al parecer entrenan aquí, que son de las menores de Ayacucho. El futuro del fútbol peruano. ¿Quién sabe? Hay un posible crack que está entre ellos. Ahí viene. Mira, papá. Sí, tiene toda la caminada de campeón. Gente, acá va a llegar el super refuerzo. Va a jugar para el futbolista, ¿quién? Mr. Pico. ¡Fernando! ¡Tapa Pintero Nebola de cabeza! ¡Sí pierde la oportunidad! ¡Se la perdió! 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 Definición de clase mundial. Nada más. No comence. Gente, el partido se ha puesto cada vez más intenso, cada vez más interesante. con la llegada de los campos por ambos equipos, se ha notado un mejor desempeño tanto de los futbolistas como periodistas. Y hace un momento vimos el golazo que hicieron los periodistas y cada vez más cerca, cada vez más cerca. El partido ya está por acabar y cada vez más intenso. Muy gran refuerzo del periodista Pitra Névalo de la presión y el más conocido como Mr. Pitra. De verdad, una muy buena incorporación. Creo que es uno de los últimos goles, ¿sabes? Sí, llegando al final consiguen quitar la igualdad del evento. Y ya con las luces artificiales, ¡puma! Mira lo que es el campo, papá. ¡Vamos! ¡Golazo! 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 Comence. Golazo, simplemente ha sido un golazo, una jugada muy bien preparada, un tiki-taka excepcional. ¡Chocolate! ¡Excepcional! Su chocolatinho le metieron, ¿eh? Bueno, gente, llegó al final este video. Ha sido un espectáculo muy bueno, de alta calidad y alto nivel. Unos golazos, unas muy buenas jugadas. Sorprendieron, sorprendieron los cambios, sorprendió un par ahí de jugadores que de verdad entraron a darle otra tonalidad al juego. Pero, bueno, gracias a la invitación, a los chicos y también a la Municipalidad de San Miguel que organizó esto y ha sido un gran evento. Y bueno, gente, con todo esto concluimos el primer vlog del canal acá en toda la cancha del Magallanes en San Miguel. Así que muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse, dejar comentarios, sugerencias y vamos a seguir dando vlogs, ¿eh? Y sobre todo compartirlo, compartirlo, porque se viene bastante contenido. Ajá, se vienen los vlogs de la Liga 1, así que estén atentos a todos los amantes del Fuchio el Perú. Chau.